Bueno, vamos. Estamos en... Teoía de todo. Pero en lugar de ver... De acuerdo al libro de Pérez, con la definición de la teoría de conjuntos... Un conjunto es... Vamos a tratar de... Llegar a eso. Pero por nosotros mismos. Porque la virtud de Deni... Sobre... Los otros autores de la teoría de conjuntos... Está en su... Visión, a mi modo de verlo... Muy intuitiva. Para llegar a... Esa estructura que desde la filosofía antigua griega... Habían desarrollado Aristóteles y Aristóteles, Platón... Para conocer... Para conocer... El mundo, la realidad. Eran filósofos... Cultivaron la filosofía... Que... Sí, dijimos... Dijimos una reflexión así muy general de lo que es filosofía. ¿Sí recuerdo? Sí. Es... Afecto... Afecto... A la conocimiento... O sea, el gusto por conocer... El ansia por conocer... Y aquí les voy a poner una frase... Una frase que me parece que es muy... Elocuente... La voy a poner en el idioma del ángel. Afecto... 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 Ok... Afecto... Afecto... No quiero creer... Me quiero conocer... No quiero creer... Quiero saber... Quiero conocerme... No quiero saber... No quiero saber... La creencia está basada en la observación. Finalmente, lo que uno desea es aprender algo. Esa sería la meta del conocimiento. Llegar a acercarse a la realidad lo más posible. Y el pensamiento mágico, que ya hemos visto, busca llegar a, digamos, aproximarse al mundo a través de la observación. A través de la observación. La interpretación. Y a través de la interpretación, en un proceso de autorimitación, llega, trata de acercarse al mundo. Pero en esta interpretación, el pensamiento mágico se fundamenta en la creencia. Una creencia es una interpretación no necesariamente verificada. Yo creo que llueve porque, porque un día está en la parte. Llamémosle para no entrar en conflictos. Ah, bueno. En este pensamiento mágico, de hecho, lo que buscaba era acercarse al mundo para conocerlo. Y esa actividad de observación e interpretación y una preliminar explicación es lo que hacían filósofos como Aristóteles, como Aristóteles, como Platón. Sin embargo, no verificaban sus explicaciones de lo que observaban. Simplemente creían que la forma en la que ellos explicaban era correcta. Bien. Y les, el próximo lunes, les voy a traer un texto. El lunes andamos. Sí, el lunes. Sí, el lunes. Sí, el lunes. Sí, el lunes. Sí, el lunes es biomatemática. Los martes cada vez menos correteado, que los viernes, les voy a traer un texto de Stephen Hawking, titulado, incluso si lo pueden conseguir, háganlo. No es obligatorio, es recomendable, porque además no es barato el libro. Bueno, pero si les gusta y lo quieren, es el gran diseño. Porque en el gran diseño hay un par de capítulos en los que habla de filosofía y luego de ciencia. Y comparar el pensamiento mágico en la filosofía con el pensamiento, que yo aquí le voy a poner el nombre de pensamiento científico. Algunos lo llaman pensamiento racional, pero se pueden tener otras dos interpretaciones. Una expresión puede ser que este pensamiento racional surge de la mente humana. Es decir, a través del proceso neurobiológico, del funcionamiento del sistema nervioso, se piensan y se expresan ideas. La filosofía socrática básicamente se fundamenta en eso. Hace observación, hace comparaciones y postula afirmaciones. Hay un mecanismo en el cual durante dos mil años aproximadamente, dos mil, dos mil, diez años, se basó en el lenguaje oral, o en el lenguaje escrito, pero básicamente en la gramática del lenguaje común. Finalmente, a finales del siglo XIX, quienes ya vimos, lo sistematizan matemáticamente. Y ese es el origen de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es una herramienta que permite organizar el pensamiento filosófico principalmente para darle sintaxis. Síntesis y sintaxis que permita una representación simbólica más precisa y menos vaga de las ideas. Un problema de la filosofía oral, expresada oralmente o gramaticalmente, es que algunas interpretaciones pueden ser vagas, algunas interpretaciones pueden ser vagas o pueden ser confusas por cuestiones semánticas. Una forma en la que uno puede reducir esa vaguedad es dándole certeza, dándole certidumbre, siendo más precisos en la expresión o en la representación. No es lo mismo que aquí tras de yo de narrarles cómo se mueven las cosas y cómo cambian su movimiento a que yo exprese la fórmula tradicional de los libros de física de la segunda leyenda. Esa no va a lugar a todas. ¿Sí recuerdan que vimos el texto de la segunda ley de Newton en latín? Y luego, medio se entiende, además de que luego a lo mejor no entiendo bien el latín, pero aún, hablar a la segunda ley de Newton puede no interpretarse de manera precisa. En cambio, si lo ponemos en la forma matemática a f igual a m por a, no hay lugar a dudas de cómo funciona. Esa es la ventaja de la generación final del lenguaje matemático llamado teoría de Newton. Afina el lenguaje filosófico, afina el lenguaje de la explicación del mundo, del conocimiento que tenemos del mundo. Entonces, esa es una, por la cual la verdad le podría llamar a esa generación de cualquier idea como pensamiento racional. Es racional, lo razoné, lo pensé y dije que llueve porque un Dios está en la mano. Alguien puede decir que como es producto de mi mente, producto de mi teléfono, es una expresión racional. podría haber quien dijera que no, que no está de acuerdo con esta definición. Otro significado de una expresión racional tendría que ver con la definición matemática de razón, ya no como un proceso neurobiológico, sino como un concepto que surge a su vez de los conceptos de números, las fracciones, las proporciones. Las proporciones o razones nos dicen, por ejemplo, que es un medio es un número racional. Esta es una proporción o razón. ¿Sí? un tercio también es una proporción o razón. Podría ser un medio de un círculo, podría ser un tercio, bueno, hay un tercio medio chueco, pero un tercio aquí de un círculo. pero si yo lo que quiero es la proporción de este diámetro, la línea que me divide a un círculo en dos metros. Entonces, voy a ocupar esta marca de aquí y la voy a poner acá. Y si yo tomo, ya lo habíamos mencionado en este caso, tomo el diámetro, y lo repito cuántas veces en la circunferencia encuentro que la proporción diámetro, circunferencia, cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia, no es exacta. es decir, no es una proporción, por lo tanto, no es proporción. O razón, no es una razón, este número es igual a pi, no es una razón, porque no da un número, es una proporción exacta. Un medio expresado, no en fracciones, sino en números decimales, sería 0.5. Un tercio expresado en formas decimales, sería 0.3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, si tengo un número que me permite, que puedo visualizar, es más, no puedo tener tangible, podemos tener aquí un pastel, y repartirlo en tres partes iguales, idénticas, perfectamente definidas, es un número definido, proporcionalmente, racionalmente, aunque no decimalmente. si yo intentara dividir el un segmento de un metro, un segmento de un metro, en tres partes, en dos partes iguales, aquí, ahora me dice 0.5 metros y 50 centímetros, y son dos partes iguales, exactas, lo puedo definir aquí, si yo intento hacer lo mismo, pero en tercios, dividirlo en tercios, tendría que buscar la marca de 0.33, aquí está 0.33 0.33 centímetros, 0.333 milímetros, 0.333 milímetros, 0.333 milímetros, pero aún en el segmento entre 3 milímetros y 4 milímetros, tendría que dividirlo ese a su vez, y entonces la incertidumbre la tengo acá, pero, yo puedo tranquilamente dividir mi segmento de un metro en tres segmentos idénticos, ahí está, 1, 2, 3, entonces, esto era la matemática por la que medían la tierra, o geometría, de los griegos, muy práctica, muy útil para poder construir templos, palacios, ciudades, y sobrevivía a las invasiones de los persis, aunque ya no sobrevivieron a la invasión de los romanos, pero la opción fue que le dieron todo esto a los romanos, correcto, y así llegó a nosotros, entonces, aunque, esto no lo conocían los griegos, los griegos conocían esto, esto no lo conocían los griegos, además estos dígitos dijimos que los inventaron muchos años después los indios, los indios de la India, allá en el sur de Asia, y con esto pudimos decir muchas cosas, pero cuando llegamos aquí, cuando llegamos a cuántas veces cabe el diámetro de una circunferencia, ya no nos daba una proporción o una razón exacta como si una proporción exacta de un tercio, bueno, de tres tercios, uno, dos, tres, si yo tuviera un círculo de un, de esta, bueno, este, yo te voy a coletar, si yo tuviera un círculo y aquí tengo un círculo y a ver si me pagan el anuncio, pasteles a la azúcar, ok, aquí tengo un círculo, si intento dividir el círculo a partir de su diámetro en partes iguales, no me da una proporción o razón, por lo tanto esto es irracional, ¿bien? Entonces, tenemos dos significados de irracional, que no es una proporción, es un significado matemático o que no es producto de una actividad neurobiológica la actividad o la expresión, por ejemplo, que de repente se abre la puerta y entre de aquí alguien parándose de cabeza, este, y arrojando cosas, además del profesor, digo, ese sí hace irracional porque yo soy el profesor y yo tengo la razón, aquí está, miren, B entre C es una razón, yo tengo la razón, entonces, la otra forma de pensamiento, no le voy a llamar pensamiento irracional porque alguien se puede ofender y como estoy subiendo las clases a YouTube, la va a ver y se puede ofender, que es un gamo de pensamiento científico, dice, con base en las herramientas de la ciencia, y se refiere no to know, a conocer, no solamente al acercarse a una interpretación del mundo, porque se puede lograr a través del pensamiento mágico, ya mencionamos antes de empezar la clase el caso de J.K. Rowling, que imagina un mundo fantástico que no existe de magos y brujos en el mundo, principalmente en Gran Británica, porque ya era británica, porque no hizo la historia en Argentina, bueno, las películas las forman negocio en Estados Unidos, pero, ¿por qué no hizo en Argentina? ¿Por qué no lo hizo en Vietnam? ¿Te he hecho contestar esos reclamos también? ¿Es lo que fue guardar la única escuela de la que quería más alrededor? No, cuando mete ahí el torneo en una cosa en el cual de los libros o películas llegan magos de otros países, precisamente, entonces, ahí como que lava sus culpas y trata de quedar con el mercado mundial del cine y los fanáticos de Harry Potter. Entonces, pero todo eso es, puede ser que surja eso a partir de la observación, ¿bien? Hay una interpretación ¿correcto? Una interpretación pero que no se basa en la creencia sino en la evidencia. Mencioné el caso anecdótico de esa cosa que, ese producto que narra Rodin novela de cuentos de Harry Potter creo que deben a los unos personajes que le llaman cerveza de mantequilla y le dio que hay lugares donde la venden y la venden con cerveza de mantequilla a veces les mostré la imagen pero eso sería ¿no hubiera cerveza de mantequilla? Si le preguntamos al profesor Reyes Orán desde la licenciatura en ingeniería de alimentos que es el profesor de enología el profesor es experto enólogo y le pedimos que nos dé la receta de la cerveza de mantequilla o se bota de la risa o nos dice que también vio la misma película que nos va a decir no vaya eso no existe es creencia fue un invento de James Rowling necesitaríamos podríamos creerle a Rowling o podríamos creerle al profesor Dorantes en cualquiera de las dos actitudes estaríamos en el pensamiento mágico y estaríamos interpretando que tal vez uno o el otro tiene razón el pensamiento científico nos exige buscar la evidencia y hay dos maneras o intentamos hacer experimentalmente cerveza a partir de mantequilla ¿cómo se produce la cerveza? como proceso biológico ¿qué es? es una fermentación una fermentación anaerobia la fermentación anaerobia por levadas de azúcares por las levaduras produce etanol eso es y si se hace a partir de cebada y un poco con otras cosas el lúpulo y otros productos materias climas biológicas se obtiene cerveza entonces podemos intentar conseguir mantequilla y tratar de fermentarla le ponemos levaduras y a ver qué sucede después de la fermentación la ventaja es que es un proceso rápido y se produce en tres días tres, cuatro días ya está el producto de la fermentación y hagamos entonces una tarea experimental experimentale ¿sí? ¿cuál te va a experimentar? ¿sí? 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 receta consigan levaduras y las venden en las panaderías y para no desperdiciar demasiado un pedazo de una barra de 90 gramos de mantequilla que son las más pequeñas que consiguen no la echen a perder toda mejor usen la para los hot cakes por ejemplo en el curso de matemáticas de biomatemáticas 2 ahí aprendemos el hot cakes muy matemáticamente obtenemos la derivada de la tasa de expansión del hot cake no es cuento está en YouTube o en el grupo de Facebook del trimestre pasado y entonces mantequilla háganlo con un tercio de una barra de 90 gramos de mantequilla y aprovechando que estamos hablando de razones proporciones solamente un tercio de la barra ah necesitamos agua se pone la levadura en el agua se le pone el alimento a la levadura que es el sustrato de fuente de carbono se tapa y se deja tres días tres días pongan un tercio granote de no tirar no tocar no regañar me regaño mi mamá por hacer la tarea en lugar de que me regañe mi mamá por no hacer la tarea en este caso me regañe mi mamá por hacer la tarea de ciencia ok en Hogwarts ¿dónde dijiste que entraste a la guagua o a Hogwarts ok la mantequilla es un compuesto orgánico es un ácido graso de cadena larga ¿bien? usemos otros compuestos orgánicos para comparar la fermentación de la mantequilla con otras fuentes de carbono llevadas por las levaduras entonces en lugar de la mantequilla usen sacarosa y usen pues con las levaduras y una masa igual a la de mantequilla pueden hacer una balanza simple en su casa ya que ya que tienen el tercio de barrita de mantequilla en un recipiente o un platito ponen ahí azúcar hasta que la balanza esté equilibrada entonces tienen la misma masa de mantequilla que de sacarosa la sacarosa es el azúcar y el azúcar de mesa entonces ya se le dio un procedimiento háganlo simultáneos al mismo tiempo pongan esto agua ¿cuánto? pongan un litro un litro de agua entonces aquí sería también agua un litro le ponen la levadura la levadura tiene un sobrecito de levadura un sobre de levadura una tercio de barra de mantequilla va a ser un peso de una de un peso de 90 gramos de la barra o sea aproximadamente 30 gramos de mantequilla aproximadamente igual cuando haces bien báscula y no balance en tu casa pesen 30 gramos de sacarosa ¿si vas a ver esta clase en tu grabada? si la estoy grabando para que me viera mi madre tu madre entonces se sustenta en el pensamiento científico estará buscando la evidencia de que vas a la guan y no javas no yo estoy haciendo más influencia para ti lo que me recuerda en filosofía al gran maestro Sócrates el cual si saben cómo murió no lo llevaron a juicio lo acusaron los atenienses la democracia ateniense lo acusó y lo condenó a muerte el mecanismo era a través de suicidio tú solo te vas a matar dándole un tecito de cicuta la cicuta es una planta que al hacerse un extracto acoso suelta no corazonos productos pero son altamente tóxicos y se mueren más la pena fue por la acusación de pervertida de la juventud que bueno que estamos en México y no en la Grecia antiguo no me gusta la segunda prefiero el café entonces a través de la evidencia y la evidencia la podemos hacer ya sea a través del experimento que demuestre que el proceso es cierto es decir que se puede producir si a veces la matriquilla o a través del análisis que puede ser un análisis comparativo el análisis puede ser análisis organoléptico análisis organoléptico es el más antiguo que tienen los humanos y de hecho el mundo biológico si saben cuál es el análisis organoléptico me sabe ayer si probar las cosas es el más antiguo prueba lo sabe bueno si sabe bueno lo recordemos ya los están muertos porque sabían que sabía bueno pero no sabían si era tóxico o no eso me recuerda a una caricatura que había hace mucho tiempo de esos que salen en los diarios se ven una pareja así en el cielo pensamiento mágico con alitas y aureolas y están así y estaban las otras diciendo te dije que esos ojos no eran venenosos no te dije esos ojos eran venenosos y el otro me querían disculparme el análisis de la naturaleza el análisis es una parte de la observación de la naturaleza pero que me permite una interpretación distinta a solamente de qué es lo que hacen principalmente los sofistas el platón de la naturaleza y trataban de explicar muchas veces no explicaban simplemente describían y ya eso lo interpretaban como una explicación el análisis me permite desmenuzar lo que estoy viendo la naturaleza y probarla y buscar evidencia por ejemplo les mencioné que cuando se dio ese caso de la cerveza de mantequilla me la dio no probar y lo que hice yo fue un análisis armando eléctrico y dije esto es cerveza de raíz estaba la creencia de que no era cerveza de raíz en la contraparte no eso no es el agua de mantequilla entonces lo que hice fue proceder a la demostración de las análisis al pasar luego a una síntesis y se me hizo el análisis dije ah eso tiene cerveza de raíz tiene vainilla tiene crema chantilly lo que hice fue conseguir esos tres componentes y producir de esta manera cerveza